El Circo del Fútbol El Circo del Fútbol Nico, podés ir a la esquina más popular del corazón de San Telmo. En Casalupo podés encontrar las mejores y modelos innovadores. La zapa que no tiene están acá. ¿Qué esperas? ¿Que las compre el flaco? ¡No! Casalupo te espera con las mejores colecciones de la temporada. Muy bien, yo fui a Casalupo, la verdad que te recomiendo que vayas. Bueno, ¿qué te parece si ya nos metemos con esta entrevista que teníamos preparada, que te estábamos contando, con mujeres que nos van a hablar de fútbol desde otro punto de vista? No vamos a analizar ni el 4-4-2, ni el 4-3-3, ni cuáles son los cambios que plantea Sabela. Vamos a hablar desde otra mirada, pero algo que también ha repercutido mucho y tiene que ver si la selección juega en equipo, no juega en equipo, por qué sucede esto y vamos a estar charlando. Primero presentamos a nuestra periodista deportiva, la señorita Julia Roca. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. Buenas noches. Muy bien, tenemos una invitada especial hoy, fuera de lo común, ningún técnico ni nada por el estilo, sino una psicóloga que ella trabaja con equipos de inferiores y nos va a comentar cuál puede ser la salida para la selección argentina, si puede ser una solución, la contención psicológica. Muy bien, pregúntale por Messi, por favor, es lo que te voy a pedir, queremos saber si es un inconveniente o no, que haya tanto ego, por ejemplo, en el plantel del equipo argentino. Será preguntado, no será preguntado. Hola, Florencia. Buenas noches. Decime, contame cuál es el papel que cumple la psicología en el deporte. Bueno, más que nada, la contención del jugador, qué sé yo. Por ejemplo, cuando sale de la cancha un partido difícil, se va perdiendo, la hinchada insulta, tener, estar preparado psicológicamente para enfrentar eso y no perder la concentración y poder seguir jugando bien. Y vos trabajaste en equipos de inferiores, ¿no? Sí, yo trabajé en equipos de inferiores con chicos más o menos de 8 a 15 años. ¿Cuáles fueron los frutos que viste en estos chicos? Bueno, lo que se busca en realidad es, por supuesto, contenerlos. Los chicos vienen con una presión muy grande, sobre todo de los padres. Todos quieren tener un Messi, un Maradona. Y los chicos, al no lograr los objetivos, que muchas veces no son suyos, sino de sus padres o de su entorno, se frustran y no disfrutan del deporte, que es el objetivo. Y teniendo en cuenta el plantel que tiene la selección argentina y jugadores como Messi, ¿podría ser la solución una contención psicológica? Bueno, no sé si es la solución. Sí es algo muy bueno, porque teniendo en cuenta que los jugadores provienen de diferentes equipos, tienen un juego muy diferente, quizás no tienen el tiempo de interactuar como equipo y de ser un equipo. Y también está la cuestión de los egos personales y sobre todo de la presión que tiene, bueno, por ejemplo, como vos decías, Lionel Messi, de ser uno o el mejor jugador del mundo. Bueno, esperamos Florencia de que esto sea un puntapié para una solución para la selección argentina y también esperamos tenerte de vuelta. Arrancamos en el segundo bloque del circo del fútbol, seguimos en vivo y en directo, 21 horas, 8 minutos y en este momento debe estar jugando la selección argentina. Muy entretenida la entrevista que escuchamos recién. Exactamente, qué importante. Hoy que justamente está el tridente ofensivo, que está Di María, que está Messi, que está Higuaín. Están todos ahí arriba. Qué lío de egos, por decirlo de alguna manera. Y es importante esa visión que nos brindaba justamente ahí la psicóloga sobre la contención y cómo manejar esto. No debe ser fácil un vestuario como el que tiene que manejar Sabela hoy. Así es y seguramente le debe de doler la cabeza, ¿no? Le debe de doler la cabeza. Tomate un geniol, geniol, la cura más jica para todos tus dolores. Ahí está, para Sabela le mandamos un geniol desde acá. Muy buen consejo, a mí me funcionó. Ahora, ¿qué te parece si tenemos, como anunciamos al principio del programa, un móvil desde Córdoba, donde está el partido? Bueno, en estos momentos no sé qué estará haciendo nuestro movilero, que no pudo conseguir las acreditaciones correspondientes, pero tenemos allá a Hizo lo Posible. Exactamente, exactamente. Así que vamos a ir al Mario Alberto Kempes. Vamos al Mario Alberto Kempes. Está Mariano, ¿me escuchás? ¿Me recibís bien? Sí, te escucho. Estamos acá en el palco que pudo pagar la producción, que por lo que verán no fue muy dotado de ciertas características. Y bueno, es lo que hay. ¿Cómo anduvo con el tema de las acreditaciones? ¿Lo dejaron pasar? ¿Los policías? ¿Algún inconveniente de esos? Sí, sí, sí. Todos fueron muy cálidos al recibirme en este estadio Alberto Kempes, uno de los más grandes de Argentina, por supuesto. Contame, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está la gente allá? ¿Los hinchas? ¿Cómo se vive esta previa o ya arrancado el partido? Y los hinchas están totalmente locos y delirantes. Acá la selección argentina tiene mucho que ver, sobre todo también porque, bueno, enfrente tenemos a Paraguay. Acá, acá, esperen, un momento. Encontramos acá un hincha paraguayo. Aguanten que les voy a comunicar un poco. Y no quiere, me parece que no. Señor, señor, estamos acá en vivo por Tacuara Cardoso. ¿Usted le parece que Tacuara Cardoso es un buen delantero? No, que yo no sé. Yo no quería ser delantero porque justo me colé en la cancha porque no pude pagar la entrada. Se coló en la cancha, señor. Bueno, pero bueno, vamos a hablar del fútbol porque lo importante acá es el fútbol. No, igual en Tacuara Cardoso no puede jugar más porque un montón de gurises que hay que juegan bien al fútbol. No puede jugar a Tacuara Cardoso todavía, no puede jugar igual. Bueno, ¿qué le parece que Tata Martino esté ahora, en vez de dirigiendo a usted, esté justamente en equipo de Rosario, en un Solboy? Y no, la verdad que no me gusta porque Tata Martino nos llevó, hizo mucho por Paraguay. No sé, no me gusta, no. No le gusta. Bueno, tengo una pregunta más. ¿Usted? ¿Messi o Pelé? Messi, Messi. No, no, una cosa más, un saludo para mi familia que está allá en Asunción. ¿En Asunción? Ah, ¿se vino de Asunción hasta acá? No, 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 yo soy un empleado en la bañilería, yo estoy acá en Córdoba. En Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. ¿Quiere mandar algo más sobre el delantero? No, no, no. Bueno, muchas gracias, muy completo el informe. Tengo una cosa más, una cosa más, por favor. Sí, sí. Como bien decías vos, Nico, es muy difícil no estar confundido en el momento de definir. Acá me llega un mensaje de último momento que aparentemente Messi... Sí, sí. De una parte, chequea, chequea porque no podemos decir cosas al aire que no son ciertas. Acá, como siempre, en el centro del fútbol decimos cosas ciertas. Se habría empachado con Activia. Mensaje de último momento, no sé si llegará... ¿Cómo estará para el partido? ¿Qué opinas? No sé cómo va a estar. Yo le quiero dar después algún consejo, pero dígame, Mariano, dígame. No sé qué visión le dejó ahí lo que habló justamente con este hincha paraguayo. Enojado con Tacuara Cardoso, me llama la atención. Sí, enojado ciertamente se ve que es porque no puede hacer gole a la selección, como si lo hace en Benfica. La información de Messi, por lo que tengo entendido, fue de Dano Nino, no de Activia, compañero. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, perfecto. Era, venía por la rama de... Bueno. Mariano, muchas gracias por el informe. Bueno, un abrazo, seguimos en contacto. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, Di María, compañero, lo dejo para después. ¡Hasta luego! Ahí está. Gol de Di María, entonces la selección le va ganando 1-0 a Paraguay. Un consejo te voy a dar, Seba. Sí. A Messi no le va a servir. A vos sí. Anda a jugar el 5-6. Así es, Seba, venía a jugar el 5-6, una idea redonda que no solo salió a la cuadrada. 5-6, la nueva forma de beneficiarse contribuyendo con el respaldo de la Lotería de Santa Fe. El otro día un muchacho de Capitán Marmúdez ganó el 5-6, te aviso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Lo conocí? ¿Lo conociste o no? No se sabe quién es, ¿viste? Pero, 2 millones y medio. Más o menos el contrato que tiene usted aquí. ¿El contrato que tengo yo? No, yo vengo por un sándwich nomás y, bueno, me la dan encima con poco queso. Poco queso, bueno, reclamen producción, eso. Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos despidiendo? Que la gente se quede con el partido. No, vamos ya, que se queden mirando el partido. Antes de despedirnos, sí, nos quería decir algo, Luz, para cerrar ya los sponsors. ¿Cuántos sponsors que tiene? Cada día mejor. Y atención, escuchate este. Yo les quiero recomendar algo para el viernes. Que se tomen un septiembre Cool Winnie. El vino que te devuelve la alegría a un precio de locos. Septiembre Cool Winnie en todos los comercios del país. Beber con moderación. Prohibida su vente a menores de 18 años. Con moderación, Sebastián. Así que, bueno, nosotros, menores de 18 años, no vamos a poder consumir. Pero, bueno, debe estar rico. No lo probamos nosotros. Exactamente. Nos vamos ya, me parece que es hora de redondear este circo del fútbol. Vení, vamos a acercarnos a la cámara. Nos acercamos. Nos vamos. ¿Cámara 1, quién estuvo? Matías Salas. Cámara 2. Fernando Cambás. En Móvil de Exteriores. ¿Quién estuvo en Móvil de Exteriores? Mariano Bollino, por supuesto. Producción. Sandra Besolo. Tenemos ahí la periodista. El director, el señor, digo. Torres, que no canta también. No dice que canta. No, me parece que no. Dice que no sabe si es el mejor o tampoco el peor, el director. Bueno, muy bien. Pero tiene color esperanza. Sí. También Julia Roca, la periodista deportiva, por supuesto. Y Flor Nanini, la gran psicóloga que tuvimos hoy. Y obviamente, la dulce voz de Luz. Quispe. Ahora sí, he hecho ya los créditos. Nos despedimos. Nos despedimos. Chau. Hasta el lunes. Hasta la próxima semana.